Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando realmente bien, en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy vamos a hablar de un software más para hacer bio-links o bien enlaces en nuestras bios, tanto de TikTok como de Instagram o donde las quieras poner, páginas de estas pequeñitas que se les conoce también como micro páginas las cuales te van a ayudar a poner muchos enlaces en una página bellamente presentadas y que no te van a banear algunas redes de tráfico. Este software se llama Trafficize y es para hacer bio-links, pero tienen cosas muy especiales. Esas cosas especiales te las voy a mostrar ahora y algunas de ellas son que tú vas a poder poner tus vídeos de YouTube, pero no el enlace, sino el vídeo. El vídeo, van a poder verlo directamente desde tu paginita, vas a poder poner enlaces a suscripción, vas a poder poner un formulario directamente ahí. En fin, tiene cosas muy interesantes que te voy a mostrar en un momentito. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic al botón de la campanita que está aquí abajo y así no te pierdes ninguno de mis vídeos tutoriales. Te invito a que compartas este canal con tus amigos emprendedores y sobre todo a que pongas en práctica esto que te voy a comentar en un momentito. Traffic Size Traffic Size Traffic Size Son bio-links pero con mucho power. Primero te voy a enseñar la página de ventas, aunque ya sabes que las páginas de ventas siempre son un pelín exageradas en cuanto a la presentación. Sin embargo, este software realmente me pareció bueno y por eso te lo voy a presentar. Y si estás en mi lista privada, quédate atento porque te voy a mostrar todo lo que puedes hacer y tú lo vas a tener absolutamente gratis dentro de mi lista privada. Y si no estás en mi lista privada, aquí abajo vas a tener el enlace para que te puedas suscribir y tener muchos softwares muy buenos como este y otros completamente gratis. Bueno, vamos a la página de Traffic Size Este es Traffic Size Dice que es un easily hijacked and legalized iPhone Hordas de compradores gratuitos Bueno, no es tanto como hordas de compradores gratuitos pero bueno, sí te van a ayudar. La vamos a poner en español Vamos a ver si la podemos traducir al español Ahí está Hordas de tráfico gratuitas de compradores desde TikTok, Instagram con este software exclusivo basada en la nube Como sabes, tanto TikTok como Instagram son muy buenas fuentes de tráfico gratuita y hay que aprovecharlas Y la mejor manera es tener un enlace en tu bio Y si ese enlace además tú puedes modificarlo sin modificar la URL pues genial porque puedes hacer cambios sin que la página inicial cambie y la gente sigue ahí sin ningún problema Esta es la presentación ¿Ves? Ahí está Incluye bono de lanzamiento 27 dólares es lo que te cuesta La gente ama absolutamente el tráfico Es verdad Por ahí en tu detalle Consigue un tráfico enorme de compradores gratis Paso 1 Pones los enlaces de dinero Paso 2 Personalizas Y paso 3 Publicas Sin más Ya está Eso es todo Efectivamente no hay nada más que hacer Eso es todo lo que hace este software Tiene más cositas como esta Bla, 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 bla Te dice que los perfiles de Instagram y de TikTok Bla, bla, bla Esto son cosas que tú ya sabes Porque has visto otros tutoriales míos Incluso hay un caso de estudio Que te voy a dejar por aquí arriba En el que tú puedes ver Como con TikTok he conseguido ventas de Hotmart Bueno Pues es este Vamos a verlo por dentro Para que tú veas lo que puedes hacer Con este software Y por qué me ha gustado Para presentártelo Esta es la presentación que dan ellos Con Katy Perry Pero vamos a ver nosotros Lo que podemos hacer en realidad Voy a entrar a la aplicación Esta es la aplicación Como ves Yo soy reseller O sea yo puedo vender Todos los que yo quiera Al precio que yo quiera O incluso regalarlos Como es el caso de mi lista privada Que lo van a tener Completamente gratis Y si a ti te interesa Y no estás en mi lista privada Puedes darme un toque Y te lo doy a un precio súper especial Bueno Vamos a verlo Este es el main Los clics Los enlaces Vienen los tutoriales Y el training Los tutoriales son muy sencillitos Cómo utilizarlo Y luego vienen unos casos De cómo la gente los ha usado Cómo puedes ponerlo Con tu cuenta de Instagram Te pone esto que es YesDiveStrategy Y es un entrenamiento Pero está en inglés Puedes ponerle subtítulos No pasa nada Lo mismo aquí Subtítulos Subtítulos Bueno Ahí está Ahí los tienes Me voy a ir nuevamente Al dashboard Y en el dashboard Vamos a ver lo que podemos hacer Vamos a crear un proyecto nuevo Cuando quieras crear un proyecto Simplemente le das clic aquí En crear un proyecto nuevo Le pones el nombre Vamos a poner Demo Traffic Size Con Z Si no diré otra cosa Create Y ya está ¿Qué tenemos que hacer? Ponerle enlaces A nuestro proyecto Porque ahora no hay nada Vamos a dar clic A crear un link Y nos va a decir ¿Qué quieres? Acortar un URL Porque tiene un acortador Este tiene integrado un acortador Si le doy a shorten ¿Ves? Simplemente te pone El dominio Y lo que tú quieres acortar Y ya está Eso es todo Aquí no hay nada más que hacer Es un acortador Bilibulgar O bien Un BioLink Page Una página de enlaces Le damos clic A la página de enlaces Le ponemos el nombre Que nosotros querramos Por ejemplo Demo Traffic Size Y crear Y aquí es donde empieza Lo realmente interesante ¿Qué es lo realmente interesante? Lo que distingue a este software De miles que hay por ahí Bueno, miles no Cientos que hay por ahí Muy sencillo Una cosa que me llamó la atención Tú puedes, si quieres Desplegar El checkmark de verificado Si yo le doy aquí Clic Cuando la guarde Mi página Va a tener el check-in azul De Instagram Es falso Está claro Pero lo puede tener Esa es una ventaja Que podemos usar nosotros Como marketers Vamos a poner el título Por ejemplo Demo Traffic Size Demo Traffic Size Y luego una breve descripción Y le ponemos Los Los enlaces Más molones Para los que no vivan en España Molón Quiere decir Cool Guay Chido Bonito En fin El equivalente En nuestro país Más molones A tu alcance Alcance Y aquí Si yo le doy El Display Verified Esto Me le va a poner un check-in De que está verificado Por Instagram Pero bueno No está verificado Ya lo sabemos Luego tú puedes poner El color de texto El color de fondo Puedes elegir los presets Que ya están hechos Es muy sencillo Los presets No son los únicos presets Que tiene Tiene más Tiene Custom Gradients Es decir Gradientes personalizados Color personalizado O una imagen Que tú quieras subir Vamos a dejarlo Ahora mismo Así El El normal Que tiene un preset Y esto también Es súper interesante Lib Link URL Dice Que va a redirigir Completamente A los usuarios Que acceden A esta página De Violink A esta otra URL Es decir Tú tienes Un dominio Que has creado Aquí Este Y este dominio Puede redireccionar A otra cosa No a tu página Sino a otro lado Es una función Sumamente interesante Me he saltado esto Tú puedes poner aquí Una imagen La que tú quieras Esta que tengo aquí preparada Mira Qué bonito se ve Se ve súper bonito Bueno ya estamos No voy a poner yo Un liplink Es decir Un salto Lo voy a dejar así Fíjate en esta parte Que dice branding By traffic size In branding Tú puedes poner El branding Que tú quieras Por ejemplo By Betty Romerito By Betty Romerito By Betty Romerito ¿Ves? Aquí Y en la URL Tú puedes poner El sitio que tú quieras HTTP 2.w Diagonal BettyRomerito.com Por ejemplo Entonces cuando la gente Le dé clic Al branding Se irán A mi página web Y luego Tiene un montonazo De cosas Analytics Tú puedes Si quieres Pegar Tu ID De Analytics Y también El pixel El de Facebook Atento También El pixel Si tú tienes Cualquiera de estas dos cosas Más delante A la gente Que visite esta paginita Tú puedes hacer La retargeting Tú puedes crear Un público personalizado O en fin Puedes hacer cositas Que te deja Si pones los Analytics En mi caso No los voy a poner Simplemente quiero que los veas Luego viene el SEO Y esto también Es muy interesante Porque tú puedes Bloquear tu página ¿Ves? Bloquea tu página De ser indexada De los buscadores O no Bloquearla Y todos los buscadores Te la pueden indexar Si tú quieres Que te la indexen Puedes ponerle Un Page Title Y una Meta Description Es súper bueno Súper interesante Porque así Ya puedes tener Más tráfico Simplemente Por rankear Esta página Evidentemente Vas a tener que hacer Una buena descripción Y un buen título Yo no los voy a poner Lo voy a dejar así Y luego vienen Los parámetros UTM El UTM Ya sabes que es para rastrear Si tú le pones Medium Por ejemplo Esta que es Violink Y el Source Por ejemplo Tú le pones ahí TikTok Ya sabes que Cuando la gente Entra aquí Vendrá Por través de Violinks Y que tu fuente Será TikTok Tú puedes poner Lo que tú quieras Por ejemplo Puedes poner Social Media Y ya sabrás Que vienen de Social Media Luego vienen los Sociales Y los Sociales Te los voy a poner Aquí abajo En esta zona Puedes poner Color de los botones Un email Un teléfono Un WhatsApp Tu página de Facebook O tu enlace a Messenger Tu perfil de Instagram De Twitter De TikTok Tu canal de YouTube Tu perfil en SoundCloud En LinkedIn En Spotify O en Pinterest Esto es sumamente interesante Porque te puedes poner Un montón de cosas Para que la gente Rápidamente Contacte contigo Por ejemplo Vemo Slash Mi Correo Punto com En teléfono Vamos a ponerle Más 34 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 El WhatsApp Lo mismo Vamos a ponerle Más 34 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Facebook Lo vamos a dejar así Messenger así Insta así Aquí vamos a poner Por ejemplo Betty Romerito TikTok Vamos a poner Betty Romerito Y así lo vamos a dejar Sin más Puedes elegir la fuente Este es Lato A mi en general me gusta Lato Así que la voy a dejar igual Y atento Porque también viene Una protección Puedes proteger Tus páginas especiales Por ejemplo Si quieres hacer una página De descargas De algo que has vendido Protégela Le puedes poner Un password de protección Que sea sensitivo O no La puedes proteger Es muy Muy interesante En mi caso No la voy A proteger No es todo No es todo Fíjate Le vamos a dar A guardar de momento Update Y vamos a ver Y vamos a ver lo que hace Mira Aquí está el checking Este perfil está Verificado Mentira Pero yo puedo tener El check de verificación Tus propios enlaces aquí Y mira Aquí está lo que le hemos puesto Esto By Betty Romerito Y ya lo tenemos ¿Qué más puedes hacer Que es interesante? Fíjate aquí Create link Vamos a dar clic En create link Y puedes tener Dentro de esta misma De esta misma Paginita Un Enlace De suscripción Un vídeo Corriendo Actualmente Corriendo Un tiktok Corriendo Ejecutándose En el momento En que la gente Llega Aquí Sumamente interesante Vamos a dar A my sign up Por ejemplo Te dice que adiciones Una forma En este caso Solo está para MailChimp Pero oye MailChimp Es gratuito Y te puedes hacer Una cuenta Cuando quieras Damos a Add form Y dentro de Add form Dice aquí My sign up Le damos clic A my sign up Fíjate como te lo pone Aquí sign up Y vamos a ponerle Aquí Accede A lo más Nuevo De los Cursos online Por ejemplo Ahí Lo dejamos Es muy largo Fíjate son dos Dos renglones Pero bueno Para efectos De ejemplo Está bien Tú puedes poner un icono El que tú quieras Yo ahora mismo No voy a poner ninguno El color del texto El color del botón Puedes ponerle Un outline Mira Ves ahí Que bonito se ve Además puedes animarlo Si a mí me interesa Que vean esto Pues vamos a poner Por ejemplo Un shake Ves Y se sacude O un flash Que bonito Pulso También me gusta En fin La animación Que tú quieras Un tada Que es Tada Ahí lo dejamos Tú puedes poner Un placeholder Email Por ejemplo Aquí Tu email El botón Lo que diga el botón Por ejemplo Este mismo O suscríbete Suscríbete La página El mensaje de gracias Gracias por suscribirte Puedes mostrar los acuerdos Ves O no mostrarlos El acuerdo ya sabes La política de privacidad Política de privacidad Porque esto es obligatorio Cuando la gente se suscribe Vamos a mandarlos a Google Y tienes que poner El API key De MailChimp Para que él Lea las listas Que tienes Y la puedas poner aquí Puedes también Usar un webhawk Si tienes un webhawk Pues lo puedes usar ahí Le vamos a dar Update Aunque no tengamos Ahora mismo Para suscribirnos Ya está Ves Que bonito se ve Y además A mi Es para efectos De ejemplo Vamos a ponerle Un video de YouTube Video de YouTube Simplemente lo pegamos Ya lo tengo preparado Lo voy a pegar aquí Ya está Y adicionar video De momento es todo Lo que te voy a mostrar Aunque puedes hacer Un montón de cosas más Míralo Ahí está Ya está Y además Yo puedo poner Que vean el video Primero Ves Con touch And drag To reorder Tócalo Y arrastralo Ves Y lo puedo poner Donde yo quiera Pues si a mi me interesa Que se suscriban Primero Pues que se suscriban O que después de ver el video Se suscriban Pues se suscriban Y ya puedes hacer lo que quieras Vamos a verlo Como se ve en directo Vamos a copiarlo Voy a abrir Una nueva ventana De incógnito Y lo voy a pegar ahí Aquí lo tenemos Mira que bonito Demotaphysize Aficize Verificado Y dice Verify Los enlaces más malones A tu alcance Mira como se mueve Este botón El video Para que lo ejecuten Directamente Mis enlaces aquí Cuando los ponga Y los enlaces sociales Para que la gente Se contacte conmigo Increíble Súper bonito Tú puedes poner esto En tu perfil de Instagram En tu perfil de TikTok Ponerlo en redes sociales En fin Puedes hacer varias cosas Ya con estas páginas Que son tan bonitas Pero esta es bastante Más completa Que una Que solamente tiene Los enlaces Como eran las que empezaron A salir al principio Esa está bastante Más completa Bueno Hasta aquí la demostración De lo que es Traficize Espero que te haya gustado Este software Y te recuerdo Que lo tienes Gratuito Completamente gratis En mi lista privada Porque soy reseller Y puedo dar cuentas Gratuitas A mi lista privada Mi lista privada Es un sitio Donde la gente Puede tener Mucho software Muy bueno Y gratis No tienen que pagar por él Yo compro los derechos De reseller Y se los doy Completamente gratis Aquí abajo te voy a dejar El enlace Para que te suscribas A la lista privada Y si quieres Alguno de los softwares Que tengo Simplemente pregúntame Y yo te lo doy Al mejor precio Del mercado Lo dejamos hasta aquí Espero que te haya gustado Traficize Que son BioLinks Con mucho power Tienes el acceso gratis En mi lista privada Y si no estás Te invito a que te suscribas Te envío un abrazo Marketer Y recuerda nuestro lema Este año Pase lo que pase Tiene que ser nuestro año Vamos a hacer Dinero juntos Vamos Vamos